...de Fernando de Castro, de Ochoa, y quería un poco de información sobre si esa escuela le secundó y transmitió toda la información de Cajal, etc. Esa escuela tenía un futuro enorme porque coincidió con la desintegración de la escuela alemana, que era dominante en todo el mundo, en la Primera Guerra Mundial la escuela, muchos de esos científicos alemanes murieron en la guerra, otros les destruyeron el laboratorio y murieron a consecuencia del rupusto, etc. Se fundó una escuela de histología que inicialmente fue bastante bien financiada, pero primero pues acabó la financiación, el no existe, ¿no? Es decir, empieza el cacifismo, el enchufismo, etc. A pesar de eso, hay personajes muy importantes en la historia de la neurociencia, han nombrado algunos, y añado Nicolás Achúcaro, que murió con 38 años, pero ese descubrimiento es importantísimo, probablemente se decía que hubiera sido el gran sucesor el siguiente, el premio Nobel de Federico Nacional Español. Bien por cuestiones políticas, bien por falta de recursos y demás, al final acabaron, la mayoría acabaron uno en Buenos Aires, otro en Alemania, otro en Francia, en México, etc. Tiempo. Segunda pregunta. A mí me gustaría que ahondaras un poco más en esa afirmación tan radical de mayor importancia para ti, Ramón y Cajal, que a nivel, supongo, que de influencia posterior en la ciencia, en la historia de la ciencia y en la historia de la humanidad, ¿no? A mí me parece un poquito... Sí. No, yo, vamos, es decir, como dice Antonio, un poquito provocador al directo, pero me reitero en ello, es decir, puede ser exagerado, bueno, según quien lo considere, para mí no. Repito, insisto, en ciencia, como en todos los demás aspectos de la vida, el marketing, que no se llama ahora, tiene muchos otros. Este quizás sea un científico un poquito sobrevalorado, lo que conecta a él, por ejemplo, o uno de los más grandes científicos de la historia, eso está claro, pero lo más importante es este intermaripulismo. No, pero ha tenido los patrones o los padrinos que lo han sabido valorar, es un problema. Yo no quiero decir que sea mejor o mejor Cajal o Einstein, no, no, no. Lo que quiero decir es que estamos en la actualidad, pero es el pasado. Si a Cajal se le hubiese dado la importancia que necesitaba, si a Cajal se le hubiese dado la financiación necesaria, no se hubiese tenido que ir a Alemania y a lo mejor, pues, quién sabe, estaría por encima de Einstein y de cualquier otro, porque es cierto que sus descubrimientos, cosas que yo desconocía al cien por cien, de hecho pensaba que era historiador, atención, o sea que, pues, me ha sorprendido mucho. No, no, los descubrimientos de Cajal, o sea, yo podría estar aquí hablando dos horas de cosas que descubrió Cajal. Es absolutamente increíble. Y no solo descubrir una determinada cosa, sino la trascendencia futura que ha tenido cada uno de sus descubrimientos. digamos que Einstein trabajó en un campo más estrecho, los descubrimientos absolutamente extraordinarios, y una visión de futuro y además teórico. Y un momento histórico que necesitaba la respuesta que estaba dando Einstein. Una gran diferencia, una gran diferencia, Einstein, como en Acubio, era la segunda guerra, eran los nazis y se va a Estados Unidos. Claro. Si Cajal se hubiera ido a Estados Unidos y se hubiera salido vender, pues, a mí no, estaríamos hablando de ellos como a nivel de Einstein.